Las lluvias no se presentan y el pasto no se recupera. Y es el mismo potrero que estuvimos checando en el mes de junio, julio. Y es el mismo potrero que tuvimos que hacer un manejo de repartir el pasto. Como dijo él, primero vamos a hacernos productores de repartir el pasto y luego ya no nos sacan la galleta. Gracias. 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 Gracias.